a ver amigos, aquellos que quieren ingresar nuestro grupo de Forex, es con cuentas de 500 dólares en el Avatrade ok, esta es la platilla millonaria tal como ven la cuenta está en Avatrade, es una cuenta real quiero que vean lo que hemos estado haciendo ok vamos a tratar de buscar, como dijimos hace un inicio el 100%, vamos 57, acá está el beneficio hasta la fecha actual 428 dólares, el broker nos dio un bono de 250 dólares lo usamos para tener más espacio ok, en la cuenta pero así estamos yendo tal como ven y pues el fin, vamos a buscar eso, llegar a los 1500 dólares estamos buscando eso, estamos agregando más, tal como ven vamos a buscar un 100% ok, y acá va la cuenta ya prácticamente solo tenemos Eurocard, porque la libre ya lo cerramos, hasta que actualice tenemos un promedio de casi 78% en lo que nos muestra MyFX de aciertos con la plantilla millonaria y el mes pasado cerramos en 39% 7.5, 39 y 4.9 que vamos en la actualidad como dije ahorita estoy 100% en criptos, ya el otro año me van a ver con más de 100 mil dólares operando, pero quiero que vean cómo estamos trabajando a la cuenta y tratando de sacarle 100% a esto y luego el 200% sacarle por lo menos los primeros mil dólares con el depósito que hemos hecho y está auditado para que vean cómo lo estamos haciendo ok, si ahí ustedes quieren entrar nos escriben que trabajamos exclusivamente con AvaTrade si ustedes quieren entrar acá hasta la cuenta fíjense todo lo que hemos hecho hasta la fecha actual ok para que más o menos se hagan una idea de todas las operaciones acá también lo pueden revisar en el historial que tenemos acá se puede ver más o menos todo lo que tenemos abierto hasta la fecha actual vale gracias